Buenos días, amigos y amigas, de nuevo aquí en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, que como sabéis, celebra las sesiones plenarias en esta ciudad de Alsacia. Y esta semana ha sido, como todas, muy intensa. Voy a destacar dos puntos que me parecen realmente importantes. El primero tiene que ver con la política internacional. Tuvimos un debate aquí, además promovido por nuestro grupo, por los Verdes Alianza Libre Europea, sobre las demoliciones en Cisjordania. Ya sabéis que internacionalmente Cisjordania está considerada como una zona ocupada por el Estado de Israel. Pues bien, desde el año 2015 ha habido 800 demoliciones, destrucción de infraestructuras, infraestructuras de saneamiento, de agua potable, escuelas, infraestructuras que en algunos casos, en 200 de esos casos, habían estado financiadas por entidades internacionales, entre ellas la propia Unión Europea. Israel está destruyendo esas infraestructuras, está desplazando a la población palestina y está construyendo asentamientos para evitar la solución que aquí se aprobó y que tiene el apoyo de muchos estados y sobre todo el Parlamento Europeo, de los dos estados, la solución para buscar la paz en la zona. Es una situación absolutamente intolerable que va contra el derecho internacional y la discusión aquí fue bastante compleja y bastante dura. Nosotros, naturalmente, queremos que la Unión Europea exija a Israel que ceje de realizar esas barbaridades y que respete el derecho internacional. Y nos gustaría también que se aplicara, aunque solo fuera por una vez, ese artículo que tienen todos los acuerdos internacionales de la Unión Europea con otros países en el que se dice que si estos no respetan los derechos humanos, como es el caso de Israel, las relaciones se cortarán. Pero la verdad es que hasta ahora eso es solamente papel mojado. Y el segundo punto que me gustaría destacar fue otro de los debates también aquí más candentes sobre Turquía. Ya sabéis que los estados europeos han hecho un tratado, una especie de tratado. La verdad es que no tiene un sustento legal muy claro con Turquía. Ese tratado de la vergüenza para que Turquía actúe como estado represor y para que intente detener el flujo de los refugiados que buscan solamente salvar su vida y llegar a un lugar seguro como podría ser Europa. Digo podría ser porque tampoco está resultando muy seguro después de lo que está pasando en Alemania y en otros lugares donde se queman y se atacan los centros de acogida de refugiados. Pues bien, el debate es sobre ¿realmente Turquía es un país que respete los derechos humanos? ¿Realmente Turquía es un país que tenga unos estándares de protección social adecuados? Se habló mucho de la situación de los medios de comunicación que son cerrados y perseguidos por el presidente Erdogan. Se habló mucho de la represión de las manifestaciones. Se habló mucho de la represión de la libertad de expresión. Y la verdad es que lo que pudimos oír, lo que ya sabíamos, pero pudimos oír en el debate nos deja claro que el acuerdo sigue siendo un acuerdo de vergüenza y que además Turquía no es en absoluto un país seguro ni un país que reúna los estándares adecuados para ni siquiera, no solo no acoger a los refugiados, sino ni siquiera aspirar a poder entrar en la Unión Europea con esa situación. Por tanto, quedó una vez más en evidencia que esa política egoísta de los Estados Europeos se ha hecho sin tener ninguna garantía. Una situación muy dura que por lo menos se denunció aquí, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, en la sesión de Estrasburgo. Nosotros estuvimos aquí, vamos a continuar y esa va a ser nuestra línea de trabajo, denunciar todos aquellos acuerdos que nos parezcan que son absolutamente impresentables, inasumibles y que no respetan el mínimo de los derechos humanos. Para eso estamos en Estrasburgo o en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento.